Primero, eres ángel. En algún lugar de ese miedo hay un punto de luz. Ve a buscarlo. El karma es la excusa que tiene el miedo para la infelicidad. El desafío es sentarse en la oscuridad y creer en la luz. Vuestro ser no vino a hacer chapuzas. Vino a hacer explosión. Bienvenida a casa. ¿Juráis? ¿Volveré de nuevo y esta vez no olvidaré? Quien eras hace un momento no es más quien sos.